... ...Gadopa. Gadopa era un seudónimo de Gastesi, Domínguez y Pascual... ...que eran los propietarios de la fábrica de Caballero... ...fabricaban del número 38 en adelante... ...decíamos por aquel entonces que estaba situada en la balsa... ...donde ahora está Calaján... ...la fotografía es muy antigua, las máquinas eran al aire... ...quiere decirse que había que trabajar sin ningún punto de apoyo... ...entre zapato y hombre... ...cosido black... ...los carros con los zapatos a medio hacer... ...las transmisiones por techo... ...hay un letrero que dice no blasfemar... ...como entonces por costumbre... ...la balsa no ha cambiado ni nada... ...lo que es el aparcamiento era el río Mabaz, la balsa... ...a la derecha no había edificio alguno... ...después sí que había... ...se estableció allí Gadopa... ...en el edificio nuevo... ...para aquel ya se había hecho la vieja fotografía... ...los pioneros de las fábricas de calzados... ...que tanto han dado a Arnedo... ...anteriormente estuvo allí Faustino Muro... ...esta fotografía pertenece a la colección de Fermín de Blas Quiñones... ...como a la derecha... ...gona que下 del arroz... ...en el edificio... ...